Hola amigos, bienvenidos una vez más a Casa Eglis. Los dejo con un nuevo episodio del reto 30 bolsas en 30 días en 30 minutos. Que lo disfruten. Y en esta oportunidad vamos a depurar la oficina. La mini oficina. Ya algunos la conocen. Así se ve. Pero en realidad lo que vamos a depurar son documentos que tenemos aquí en esta gaveta. Y documentos que están aquí en esta bandeja de entrada. Y otra bandeja de entrada que tengo en la cocina. Que todos los documentos que van llegando los vamos colocando allí. Y ya los vamos clasificando para apagar o para desechar o para archivar o leer más tarde. Bueno, entonces vamos a comenzar. Esta gaveta trae esto. Que es como artículos de oficina. Y esta son archivadores. Voy a revisar cada uno de ellos porque ya están así panchoncitos. Manchoncitos que ya no caben en la gaveta. Y es porque ya hay que depurar documentos allí que ya no hacen falta que los tengamos. Y depurar también este archivero. También quiero revisar cada una de estas cajas que están acá. Y ver su contenido. Y reorganizarlo, depurarlo y etiquetarlo. Porque no les he colocado la etiqueta. Y la verdad no sé que... Cuando voy a buscar algo, por más que yo sea muy organizada, se me olvida dónde están. Así que bueno, es necesario etiquetar. Y bueno, vamos a comenzar a sacar todo, revisar. Aquí tengo las cajas de basura y de donación. A ver qué sale. Así que... Comencemos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y ahorita voy a romper muy bien, desechar todos esos documentos. Y así quedó esta gaveta de archivos. Archivos, para los que quieran saber, nosotros archivamos en función de los integrantes de la familia, es decir, tenemos una carpeta por cada integrante de la familia y dentro de esta carpeta hay otras carpetitas, como mini archivos de diferentes ítems, como por ejemplo, tarjetas de créditos, documentos personales, bancos, etc. Y aquí estas dos carpetas, uno de los servicios de la casa y uno de la escuela de los niños. Y así, se queda esta gaveta y estas son de los artículos de oficina. Y así, se queda esta gaveta. Y con esto vamos por terminado un día más del reto, 30 bolsas en 30 días. Y así, se queda esta gaveta. Y así, se queda esta gaveta. ¿Qué les pareció? Espero les haya gustado. No olvides suscribirte y regalarme un like. Si te gustó este video, compártelo con todos tus amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!